Una jornada marcada por distintos acontecimientos políticos. Hoy en Diputados se postergó para el mes de julio la aprobación o no de la Ley de Medios. Por estas horas, además, se va a estar aprobando o no también el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Y hoy hubo Consejo de Ministros de varios temas. Estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Dove. El Partido Colorado siempre ha querido votar este proyecto de Ley de Medios. Están así que las mejores devoluciones que se hicieron en la Comisión de Industria de Diputados salió del Partido Colorado. Lo que sucedió fue que en la Cámara Alta, en el Senado, se incorpora el artículo 72, el cual claramente cohibe a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. El mismo artículo también se quiso introducir en la Comisión de Industria de Diputados, en el cual no tuvo andamiento. Por lo tanto, lo que va contra los principios de nuestro partido, que es justamente queremos fortalecer la democracia y no debilitar a los medios de comunicación, lo que queremos hacer es que el presidente se pronuncie de alguna manera que diga que efectivamente va a vetar el artículo 72 y de esa manera estamos dispuestos a votarlo sin ningún tipo de problema. ¿Y si no dice nada? Y si no dice nada, no habrá ley de medios. Después de haber trabajado casi tres años, en el cual en la Comisión de Diputados no se incorporó ese artículo y ahora se incorpora en el Senado, y vuelve a la Cámara de Diputados, justamente lo que nosotros decimos es votamos la ley, pero no votamos el artículo 72, pero como viene a tapa cerrada y no tenemos posibilidades de desglosarlo, es que tenemos que decir sí o no. Y no vamos a votar como Partido Colorado algo que va contra nuestros principios. Ahí veíamos y escuchábamos al diputado del Partido Colorado, Martín Melazzi, a propósito de lo que les contaba recién, ¿no? Se postergó para julio la aprobación o no del proyecto de ley de medios, ya vamos a estar hablando de ese y otros temas, pero un episodio importante en esta jornada tiene que ver con el Consejo de Ministros, les propongo conocer más detalles y por eso me voy al móvil con nuestro querido compañero Juan Aldecoa. ¿Cómo andás? Juan, bienvenido a la DOB. Buenas noches, Wilmar, compañeros, compañeras. Hace minutos nada más, terminó en Torre Ejecutiva, ese Consejo de Ministros ampliado, que fue uno de los temas del día, así como la postergación de la ley de medios, como escuchábamos recién nada más en la introducción de la DOB, en el Consejo de Ministros ampliado que convocó el presidente Lacalle Pou, tal vez el último Consejo de Ministros del año, seguro que el primero y también el último para algunos de los ministros, en un marco distinto, porque en aquel primer Consejo de Ministros de este año, 2024, allá por febrero, estaba enmarcado en la previa de lo que sería luego el 2 de marzo, el mensaje que el presidente Lacalle Pou le daría a la Asamblea General, como todos los 2 de marzo, en el cuarto año aniversario de su gobierno. En este caso, con algunos temas importantes, como los que se han dado últimamente, sobre todo la semana pasada, con ese cuádruple homicidio en el barrio Maracaná, ese fue uno de los temas que se tocaron en el Consejo de Ministros, la violencia en algunos centros educativos, y casi como un vocero casual, el ministro Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, fue quien tomó la aposta a la salida de presidencia para charlar algunos temas con la prensa, no se generó ni conferencia de prensa, ni rueda de prensa, pero sí el ministro da Silveira pudo tocar con la prensa algunos de los temas que se hablaron en ese Consejo de Ministros Ampliados, del cual participaron, por supuesto, variados ministros, y también algunas otras autoridades de gobierno, como la vicepresidenta de la República, Beatriz Argemón. Da Silveira dijo que el mensaje era terminar con algunas cosas que se hicieron estos 4 años y medio ya de gobierno, no, seguir unidos por parte de ministros y gobierno, eso es lo que les pidió el presidente de la calle POU, también charlar acerca del aumento de violencia, con preocupación lo ven, también según Da Silveira en los centros educativos y también en la calle, esa escalada de violencia, de lo que sí nos habló, en eso fue bastante claro Da Silveira, fue de ley de medios, otro de los temas del día, esa postergación que se dio para, luego de las internas, para julio, por el pedido del compromiso público del partido colorado para el presidente de la calle POU de vetar, perdón, ese artículo 72 del proyecto de ley. Por aquí alguna de las cosas que se hablaron en presidencia ya no está quedando ninguno de los ministros ni de las autoridades y se está cerrando la noche por aquí en Torre Ejecutiva. Paso en esta jornada, seguimos por acá en el estudio, me acompañan Antonio Ladra, Martín Duarte, mis compañeros de ese lado de la B y de este lado de la B recibo a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz-Rez. ¿Cómo andás? Betiana, bienvenida a la B. Bueno, muchas gracias, es un gusto estar acá siempre. Bueno, una jornada intensa en el Parlamento hoy, con distintos temas, recién ahí Juan, nuestro compañero, brindaba algunos detalles. Empezamos por esto de la ley de medios, ¿no? Se posterga para julio. ¿Qué lectura hacen desde el Frente Amplio de este planteo del partido colorado, de esas diferencias que hay con el aditivo que propuso en su momento Cabildo Abierto, de esa sugerencia el presidente si lo vetaba o no? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, en primer lugar, habla mucho de la gobernabilidad que tiene la calle con esta coalición. Hay que verlo en un continuo, esto hace cuatro años que están intentando modificar la ley de medios y por algún motivo u otro no se logra, es decir, no se generan los consensos. Nosotros obviamente en las diferentes instancias en las que se han planteado este tipo de modificaciones nos hemos manifestado en contra, pero también es cierto que esto se enmarca en un proceso de negociación en este último año de gobierno, porque yo creo que en política no existen las casualidades. Yo creo que acá el gobierno está cerrando un gran paquete de negociación a la interna de la coalición, particularmente con Cabildo Abierto. Nosotros hemos dicho esto, ¿no? Es parte de un intercambio, aparecen varios proyectos juntos. ¿Hay favores ahí, devolución de favores? Yo creo que es un toma y daca con Cabildo Abierto, esto, sí. Aparecen las modificaciones a la 19.580, la ley de violencia de género hacia las mujeres y por otro lado la modificación de la ley de medios. Esta es una práctica de cambio de figuritas que ya hemos visto en el Parlamento, donde Cabildo de alguna forma limita al presidente. En este caso es el Partido Colorado que ante la presión no solo nacional, sino también internacional, emplaza al presidente de la República a declarar que va a vetar uno de los artículos, que en este caso era el artículo 72, que es esto muy discutido, ¿no? Sobre la censura previa y quién de alguna forma limita o delimita, por decirlo de alguna manera, que es la información imparcial, completa. Sí, vos sabés que nosotros lo hemos conversado, lo he conversado con mis compañeros en más de un programa. Es terrible, desde nuestro punto de vista, desde los periodistas, es terrible, ¿no? Lo leo simplemente, lo recuerdo. El artículo reza que todos los medios de comunicación tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos. Esto, para decirlo de manera clara, es un ataque a la libertad de expresión. La pregunta es quién va a controlar esto, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de controlar? Es impracticable, además de ser terrible, ¿no? Esto es lo que plantea Cabildo Abierto y que ha despertado diferencias incluso dentro de la coalición de gobierno. Sí, y además se dice, yo escuchaba hoy las declaraciones del diputado Perrone, que de alguna forma viene siendo un poco el vocero de Cabildo en este tema, particularmente en los medios públicos, y me parece bastante absurdo el argumento que se da de que esto es para combatir las noticias falsas. Me gustaría saber cuáles son las noticias falsas que se propagan a través de medios de comunicación, porque por lo general las noticias falsas van por otro carril, utilizan otro tipo de prácticas y además se repite que no hay sanción. Ahora sí, se establece una obligación en una ley, alguien tiene que sancionar el incumplimiento, ¿no? Bueno, ahí también se abre toda una puerta de discusión, porque en estas modificaciones desaparece el control social, la participación, la transparencia, por tanto es gravísimo y creo que es una muy buena señal que el Partido Colorado, que ha tenido este tipo de actitudes republicanas a lo largo de estos cuatro años de coalición, plantea este tema como algo urgente y que de alguna forma se postergue esta discusión para luego de la interna, porque también es cierto que el sentido de la oportunidad de discutir este tipo de proyectos en un año electoral, en el marco también de la discusión del financiamiento de los partidos políticos, bueno, es bastante complejo. Sí, recordamos que en julio en realidad esto como viene con modificaciones es aprobar o rechazar, no hay una instancia de modificación. Es Tercera Cámara, diputados, y entonces nosotros aprobamos o rechazamos. Ya hemos tenido algunas instancias, por ejemplo, en la última rendición de cuentas de aprobación en Tercera Cámara de Cambios con veto del Poder Ejecutivo a través del presidente, se acuerdan de él, la inhibición de los fiscales, por ejemplo, algo también discutido que iba por el mismo camino, de alguna forma. Bueno, acá yo creo que este compás de negociación que se abre a la interna de la coalición está generando también un escenario bastante tétrico en términos de construcción democrática y de pluralidad y espero que lo podamos resolver de la mejor manera porque también es cierto que este es un gobierno que está en retirada. Las elecciones las ganará, a mi entender, espero, el Frente Amplio, pero seguramente todos estamos en campaña electoral y sabemos que el gobierno va a cambiar y bueno, no sabemos si se va a mantener la misma configuración adentro de las cámaras. Además, hay algunas medidas que se plantean ahí de mantener cierta continuidad y por tanto nos preocupa y nos enciende muchas alarmas este tipo de artículos. Bueno, sumamos y saludo a Antonio Ladra, Martín Duarte, Antonio, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿qué es? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Esperando que venga el veranillo. Bueno, los próximos días, dice. Viene, viene. No sé si para ir a la playa, pero bueno. No sé si para ir a la playa. Por lo menos para curar alguna gripe. Para respirar un poquito. Ahí está. Bueno, ¿por dónde vas? A ver. Y no, simplemente yo lo que quiero recordar, porque es terrible ese artículo, ese aditivo, que al final quedó como un aditivo, pero recordar que esto en principio manejaba la posibilidad de crear un consejo de nueve miembros con sus respectivos suplentes, es decir, era como una especie de notables que eran los que iban a supervisar todo eso y era una propuesta directa de Cabildo Abierto. Y por qué lo dijo, ¿cuándo es que Cabildo Abierto dice que son fake news o todo eso? Bueno, cuando desnudan, la situación de Cabildo Abierto de que le entregaron en ACE, entregaron 130 cargos en el otro lado, es decir, o grabaciones o cosas por el estilo, parece que todo eso fue lo que puso a Cabildo Abierto con las orejas paradas. Y ahora ocurre esto de que se posterga para después de las elecciones internas, le están pidiendo al presidente que vete, ya lo dijeron desde el Senado, ya estaban planteándolo, incluso hubo intervenciones de legisladores que defendían el proyecto, pero decían, y ojalá que el presidente lo vete. Era como increíble escuchar eso. Pero yo creo que es más que nada porque ahora surgió no solamente las voces internas de una cantidad periodista, la Asociación de la Prensa, otras organizaciones, sino que vino la CIP, o sea, la CIP tradicional aliada del gobierno en todo caso, si se quiere. Bueno, la CIP dijo, no, señores, mire, esto no puede ir. Entonces ahora, como que están arriendo la bandera con esto, ¿cómo va a salir de esto? No sé, porque el compromiso con Cabildo, hay un compromiso ahí. Y la que negoció esto es Graciela Bianchi, ella es la que sabe qué fue lo que negoció en definitiva, porque si no la aprueba esto, ¿qué va a pasar? Todo lo otro que se comprometió el gobierno o el Poder Ejecutivo o el Partido Nacional con Cabildo, ¿qué es lo que pasa? La dejo por ahí. Este es un juego que ya vimos, en realidad, yo lo mencionaba anteriormente, pero esta suerte de intercambio en términos de modificaciones legislativas, lo hemos visto a lo largo de estos cuatro años, Cabildo presiona hasta el final, instala una idea en la opinión pública, después levanta la mano y vota con el gobierno, hay que decirlo también, ¿no? Sí me genera más expectativa la postura del Partido Colorado, porque, bueno, acá lo que se está planteando justamente es lo que tiene que ver con incluso la imagen internacional del Uruguay, ¿no? Un Uruguay que, bueno, después de la reapertura democrática y sobre la base de grandes consensos y mucho esfuerzo, logró liberar índices de libertades, libertad de expresión. En todo eso venimos retrocediendo, es decir, esto no parece ser una cosa aislada. Ahora, sí es cierto que es una medida que es muy rechazada por periodistas y comunicadores de todos los medios y, además, bueno, también es un bochorno internacional que se están juntando las alianzas internacionales de protección a la libertad de expresión para denunciar que Uruguay está haciendo esto. Realmente yo creo que flaco favor se le hace al país incurriendo en este tipo de legislación. Ahora, yo creo que este paquete viene también con otras cosas que son gravísimas, que tienen que ver no solo con esta negociación con Cabildo Abierto, sino con los privados afuera, ¿no? Es decir, esto es un gran paquete que se viene a cerrar en el último año de gobierno, también para enmendar todo este si pasa pasa que se viene construyendo desde marzo del año 2020, donde hay mucha plata también en el medio y hay que decirlo esto, ¿no? Es decir, hay grandes beneficiarios de lo que son estas modificaciones y lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Esto parece, de alguna forma, cristalizar esta situación y blindarla antes de que el gobierno salga porque, vuelvo a decir, este es un gobierno en retirada. Martín, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien. Bueno, escuchándolos a los dos, hoy sumando otra voz, el diputado Sebastián Cal se refería también a ese articulado. Él señalaba, y también de ahí va un poco la pregunta que te quiero hacer, Betiana, que tiene que ver con la redacción, más allá del contenido, que creo que hay unanimidad por lo pronto en torno a la mirada, el propio Sebastián Cal decía, en realidad es más una expresión de deseo que un articulado que dificulte o que sea un eje dentro de lo que es la totalidad del ADM. Y, de hecho, la redacción expresa un deseo, ¿no? Queremos que la comunicación sea de tal forma. Y expresaba también que es un saludo a la bandera por esto del hecho de que no hay un órgano, por lo menos en la letra fría que lo vaya a controlar, está puesta esa expresión de deseo. ¿Está bien la redacción del articulado como tal? Si uno lo mira fríamente, más allá, insisto, de separarnos un poco del contenido. Y, por otro lado, en este tironeo entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿cómo queda parado el gobierno de futuro a reunir a la coalición también, donde hubo muchos episodios puntualmente con Cabildo Abierto? Pero ahora se suma el Partido Colorado y uno lo ve, este episodio, como una especie de tironeo, ¿no? Dependiendo de para qué lado cinche y la definición que pueda tomar el presidente también, ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, la redacción de muchísimas modificaciones es bastante incompleta. Yo creo que, está bien, uno puede legislar en base a expresión de deseos y no evidencia. Esto es una constante en este gobierno, ¿no? Pero también es cierto que cuando uno genera una obligación en un texto legal, del otro lado hay obligación de cumplimiento. Y alguien tiene que controlar ese cumplimiento. No sé si será la URSEC quien va a ser, pero alguien va a tener que controlarlo porque, de hecho, se obliga. Distinto fuera, sería si se pusiera en el texto, bueno, se podrá controlar o se podrá, o en forma más condicional, que a veces es un recurso que tenemos los legisladores, se tenderá a trabajar en, bueno, eso a veces se utiliza como recurso. No es el caso. No es el caso. Acá está bien delimitado, genera una obligación y eso me parece que dejarlo en un vacío sobre quién va a controlar abre una puerta a la discrecionalidad que no está buena. Por otro lado, estas disputas a la interna de la coalición también dejan al presidente en una situación de debilidad porque tiene que elegir entre uno de sus socios principales, el partido Colorado y el partido Cabildo Abierto, que tiene más o menos la misma cantidad de legisladores y que de alguna forma construyen la mayoría de la coalición en las cámaras. Pero es cierto que en otras oportunidades, con otras discusiones, salvando las distancias, por ejemplo, cuando se puso en la ley de urgente consideración la desmonopolización de ANCAP, el presidente optó por el partido Colorado. Por eso digo que esta práctica de Cabildo, de presionar, instalar públicamente una discusión y después votar con el gobierno, es algo que ya hemos visto también. Yo creo que también se hace en el marco de una campaña electoral. Son horas intensas. Lo mencionaba recién en la introducción. Ahora ustedes van a tener que tratar el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Es un tema que vos venís trabajando hace tiempo. Te he escuchado hablar de ese asunto. En el Senado hubo polémica por el tema del espacio que se le da gratuito a los partidos en los canales abiertos en horario central. ¿Va a apoyar el Frente en Diputados? ¿Qué postura van a tener? Bueno, nosotros somos los impulsores de que haya una ley de financiamiento de los partidos desde el año 2018, que no pudimos ponerlo a votación hasta ahora. De hecho, se desarchiva ese proyecto y se empieza a tratar. Pero es cierto que la polémica siempre estuvo centrada en cuál es el negocio de los privados atrás de esto. Por eso uno lo puede atar con la discusión sobre la ley de medios. Por ejemplo, la ampliación de minutos de publicidad de 15 a 20 minutos, los 5 minutos extra en Zafra, los 2 minutos más porque se exceden. Bien, siempre en el centro, en estas discusiones, el gobierno o el oficialismo pone qué es lo que están perdiendo los canales privados. Y de alguna forma, acá estamos hablando de recursos en Diputados, fue así la discusión también. De hecho, se redactó un artículo que abre la posibilidad al Ejecutivo de compensar a los canales privados por lo que van a perder por tener que dar participación en los gratuitos, que se estimó en su momento en 25 millones de dólares, pero no podemos saber cuántas veces, no podemos saber si son 25, 50, es mucho dinero. Y de hecho, también eso obliga a dar algunas discusiones sobre la participación de lo que es el financiamiento público en las campañas y la garantía que tiene que dar el Estado en la pluralidad de voces. Y una discusión muy grande, que también sea en el marco de la ley de medios, que es el rol de obligación y control que tiene el Estado sobre quiénes son licenciatarios, de las diferencias de licencias audiovisuales que se usan en medios de comunicación. Y bueno, ¿cuál es la contrapartida que de alguna forma tienen que cumplir? Porque hasta ahora no estamos viendo que se hayan comprometido a más que lavarle la cara al oficialismo. Por eso digo, yo en política no creo en las casualidades, creo que también acá hay una suerte de favor devuelto a los medios privados y lo venimos viendo desde el año 2020 hasta ahora con la postergación de lo que es el pago por el uso del espacio radioeléctrico, que son cifras millonarias. Ahora se elimina el pago del canon en esta ley de medios. Bueno, es en el esquema del financiamiento de partidos políticos y el acceso a medios de comunicación ha tenido en el centro también esta discusión de qué es lo que pasa con los canales privados desde otro punto de vista, desde lo que pierden y no desde lo que estarían obligados a dar como contrapartida por gozar de las licencias que tienen. ¿Antonio? No, yo simplemente lo que a mí me gustaría saber, lo que piensa la diputada, es si a pesar de todas las críticas que hay y todos los cuestionamientos, si esta ley es una ley que de alguna manera es positiva o mejora lo que teníamos, porque yo creo que sí que mejora en algo, hay cosas que me gustaría que las enumerar. Sí, esta es una ley que es mucho más positiva, en primer lugar por las capacidades que se fijan de poder controlar y regular el acceso equitativo a los medios de comunicación también. Ahora, es cierto que veníamos de muy atrás y tuvimos discusiones en las que, vuelvo a decir, hubo beneficiarios en este sentido, por ejemplo, quienes se opusieron a la ley de financiamiento de los partidos en la campaña pasada, en el marco de la campaña pasada, pagaron mucho más barato el minuto en televisión. Eso ahora se regula y se sabe el precio. Eso ahora se regula en tarifa plana y además en la cantidad de minutos gratuitos. Y eso me parece que es un gran avance. Lo que necesita, sí, es el contralor que hay que hacer de esto. Y creo que en ese sentido hay un gran compromiso por parte de los partidos de poder avanzar. Yo creo que esto es una solución de acuerdo, es una solución que es mucho mejor que no tener una ley tan robusta de financiamiento y creo que le va a hacer bien también a la pluralidad de voces. Por eso digo que también sacando de dónde se está centrando la discusión, creo que de alguna forma el sistema político se pone de acuerdo en regular esto que es de alguna forma hacerle llegar a la gente información cuando no está asumiendo muchos costos de información, por ejemplo, a la ciudadanía a través de diferentes espacios. Bueno, cuáles son las plataformas electorales y la oferta electoral que tiene. Algo que es muy importante y que, bueno, en el marco de lo que es un año de campaña electoral es fundamental discutir. Martín. Quiero centrarme en otro aspecto de la ley que hace referencia y también es una batalla que se quería dar o una señal desde el Parlamento, que son las donaciones, tanto de privados o de empresas, donde hay distintos escalones. Por ejemplo, se marcan los 24 mil pesos a la hora de que no sean anónimas. A partir de los 24 se tiene que detallar quién es el que hace la donación. 120 mil para las transacciones a través justamente de medios digitales y los 50 mil dólares como tope para privados a la hora justamente de aportar a un partido. El otro día el senador Cajian en un móvil que hacíamos diferenciaba un poco los orígenes de las donaciones tanto del Frente Amplio como de los partidos tradicionales. Él hacía énfasis que los partidos tradicionales mayoritariamente eran de personas particulares o de empresas y en el Frente Amplio de particulares. Creo que era un poco la definición que hacía. ¿Qué mirá tenés sobre este tema a partir de los escalones? Y también la Corte Electoral es la que debe controlar de alguna forma que se cumpla estos aspectos. Entonces, ¿debería haber espacio a otros organismos para que se sumen a la hora del control? Sobre todo cuando se habla de lavado de dinero, ¿no? Sí. En primer lugar, poner límites es algo que es muy importante y también diferenciar según el origen de las donaciones. Porque este es un argumento que ya estuvo también en la legislatura pasada y que usaba Darío Pérez. Decía, yo no le puedo pedir que explique el origen de los fondos a alguien que decía hacer una donación porque remató un ternero para colaborar con la campaña del diputado, por ejemplo. Bueno, no apuntaba ahí. La legislación en sí, el fuerte, digamos, de la regulación del tope de las donaciones no apunta a lo que es de repente una carmes que se hace en un comité de base y que se aporta o una rifa. En realidad de lo que estamos hablando acá es de que es importante diferenciar umbrales pero también es cierto tener la trazabilidad. Por eso también ampliar el tope para lo que son transacciones que son a través de medios electrónicos porque ahí se rastrea mucho más fácil el origen de los fondos en general porque se interviene de otra manera. Y los 50 mil dólares, bueno, porque sí hay donaciones de ese tipo en las campañas electorales. Las campañas electorales son costosas y yo creo que lo mejor que podemos hacer es regular en este sentido. Ahora, sí es cierto que debería intervenir, yo creo, además de la Corte Electoral con sus capacidades inspectivas, otro tipo de organismos como por ejemplo la Senaclaft. Ahora es cierto que para poder involucrar a toda esta institucionalidad lo que tenemos que hacer es, bueno, tener un sistema más robusto de contralor, la JUTEP mismo, por ejemplo, porque también ahí se ve el crecimiento patrimonial de los actores que están expuestos públicamente y que de alguna forma también financian esas campañas porque las campañas se financian con financiamiento público a través del pago de votos, con el financiamiento que se establece, porque tiene un precio, el precio del minuto en televisión, a través de las donaciones, pero también a partir de los salarios que aportan muchas veces a las organizaciones partidarias y eso se declara. Por eso me parece que poner en un ecosistema que pueda articular correctamente involucra mucho más allá de la Corte y creo que estamos en un momento, después de tanto escándalo de un gobierno que se involucra con acciones bastante corruptas, de empezar a controlar mucho más también. Como nosotros hemos ido siempre por esa vía y de hecho nosotros somos redactores del proyecto de ley de declaraciones juradas y la ampliación de los sujetos obligados, el tema es poder tener una JUTEP que pueda controlar y además poder tener una Senaclass que tenga la capacidad de complementar ese trabajo. Estamos, queda claro, en plena campaña electoral y hay un tema que está presente, que sigue estando presente tanto en el gobierno como en la oposición, que es la seguridad o la inseguridad. Hoy, por ejemplo, el ministro Martinelli destacó el descenso en algunas rapillas, dijo y reconoció que tenemos un problema con los homicidios. El precandidato Álvaro Delgado lanzó una serie de medidas, de hecho, cosas después le recordó que estaba haciendo gobierno y por qué no actuaban ahora. Orsi presentó su equipo de seguridad, o sea, el tema está presente, ¿no? Entre acusaciones y uno y otro, el tema está presente. Y desde el gobierno también se lo acusa el Frente Amplio de que no puede hablar de seguridad porque en 15 años no solucionó el tema. De hecho, al MPP le han dicho que no tiene como autoridad para poder hablar del tema, entendiendo de que la administración de Bonomi no fue buena. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves la crítica que le llega al Frente Amplio por este tema? Porque el Frente también se paró en un lugar en donde también le apunta el gobierno por esto, ¿no? Sí. En primer lugar porque el gobierno es responsable de gestionar la política de seguridad. Es decir, alguien se tiene que hacer responsable de esto que está pasando. Pero además, este tema está en la agenda no porque el sistema político lo ponga únicamente en la agenda. Es porque los que estamos de recorrida hace meses sabemos que es un tema que está en la gente. Es decir, es una de las preocupaciones principales que hay en todos los departamentos del Uruguay. Un fenómeno que tiene que ver mucho con algunas condiciones que se han dado, yo creo que facilitándole la vida a la instalación del narcotráfico en un proceso que es regional, que tiene muchos años, que sí, pero que en este último tiempo se le ha facilitado la vida a quienes están con plata mala vida en el crimen organizado y que ha empeorado la situación de violencia en los territorios, ¿no? Ahora, el Frente Amplio hizo muchísimas cosas en materia de seguridad que tienen que ver con haber mejorado la calidad de la formación policial que se recortó. Es decir, hoy se recortó la cantidad de tiempo en la que se forma un policía. Se hizo caer el salario policial de forma sostenida. No se logró renovar el uniforme completo de la policía en cuatro años de gobierno. Tenemos situaciones donde el director nacional de la Escuela de Policía fue formalizado por abusos y ahí tenemos un combo donde tenemos una policía que no está siendo apoyada por el Ministerio del Interior y por el gobierno, golpeada además por algunas medidas que se han tomado, sumado a algunas medidas que hacen a este gran problema, por ejemplo, lo que tiene que ver con la flexibilización de controles para el manejo de efectivo, con el repliegue del estado del territorio, que no es únicamente la presencia policial, sino también la presencia de otras organizaciones que actúan justamente para propiciar la convivencia, para que, por ejemplo, los gurises que están en la calle todo el día tengan opciones, acceso a programas culturales, a programas socioeducativos, a estar en determinadas redes de contención. Esos programas se replegaron todos. Hoy prácticamente no hay nada de eso. Después tenemos lo que tiene que ver con la falta de controles, la eliminación del SIG-TRAC. Hoy Uruguay no es un país de tránsito ni para la trata de personas, ni para el narcotráfico, es un país de acopio, y en ese sentido la droga circula de alguna forma por el territorio nacional. Se dejó de controlar, por ejemplo, eso en los camiones. Y además también hay una serie de condicionamientos que marca la debilidad que tiene la aduana uruguaya, que tenía una reestructura pendiente, que yo creo que ahí tenemos un problema instalado en el control de las fronteras. De hecho hay que ir a los departamentos de frontera y ver cómo está incidiendo, particularmente en algunos corredores como Salto, como Rivera, el impacto de lo que viene siendo el crimen organizado y cómo se recrudece la violencia en un Estado que está totalmente ausente. Entonces, bueno, también es cierto que tenemos una discusión instalada con respecto a que ninguna de las medidas que se han tomado, por ejemplo, de desarticulación de lo que era el pado, del recrudecimiento, del encierro y del aumento de penas. Tenemos el sistema penitenciario reventado, es decir, nunca hubo tanta gente presa en Uruguay como hoy, sin embargo, ese cambio de paradigma que es de prevenir el delito, que es mucho más costoso que encerrar gente, bueno, lo que da como resultado es esto, está saliendo todo el tiempo gente de la cárcel en peores condiciones en las que ingresó y nos están generando una dinámica en los barrios, en los barrios de todo el país, que tienen que ver con las situaciones de calle, con las situaciones de consumo, con la violencia en los barrios, que realmente no encuentran unas respuestas con medidas adecuadas por parte del Ministerio del Interior, que realmente está en una discusión de cifras que la gente no está viendo. Y eso me parece que también hay que ponerlo arriba de la mesa. Si la gente se siente más insegura es porque realmente hoy tenemos un problema instalado en el territorio nacional. Antonio. Bueno, el tema de la inseguridad es un tema tan vasto. En verdad es el principal tema de los uruguayos, no desde este gobierno, sino desde hace mucho tiempo atrás, donde se han intentado varias medidas, algunas funcionaron, otras no funcionaron, pero principalmente lo que ha pasado acá es que el discurso del gobierno actual es un discurso, o antes, cuando estaban en campaña, decir, bueno, nosotros vamos a venir y vamos a cambiar esto rápidamente. Esto lo hacemos en un saque. Bueno, no fue así. Pero anteriormente también tuvo problemas la administración del Frente Amplio. Tú decías de la parte social, por ejemplo, durante el gobierno del presidente de Mujica, el plan Siete Zonas tuvo que ser recortado o dejado de hacer, que era un plan muy bueno para socializar a los jóvenes, para socializar a todos aquellos que no tenían una plaza. En el barrio Marconi, después de muchos años, se hizo una plaza. O sea, una plaza, estamos hablando de eso, ¿no? No mucho más que eso. Entonces, es evidente que hasta que no haya, hasta que el sistema político no se siente sin cobrarse cuentas, sin tirarse muertos, porque el tema es ese, se están tirando muertos todos los días, ¿no? Que tengo 400 muertos más que este año, el otro, y sacando cifras. Y la gente no quiere eso, la gente lo que quiere es la seguridad. Ayer escuchaba un vecino del Parque Rodó y decía, el fondo de mi casa es el patio de la cárcel. Esa es la situación que se está viviendo en un barrio como el Parque Rodó, no están hablando de un barrio complejizado por otras situaciones. Entonces, hay un problema grave. Si el sistema político no logró ponerse durante años de acuerdo en medidas mínimas, eso es lo que está reclamando la gente, lo que tienen que hacer ahora. Ahora, yo lamento escuchar al Ministro decir, ah, sí, pero lo que pasa es que en los 15 años pasó tal cosa, y nosotros vinimos y hicimos tal otra. Eso no es conducente, no es conducente para nada. El problema de las muertes violentas, la sociedad se ha vuelto muy violenta. Los problemas se están dirimiendo con muertes, se están dirimiendo violentamente. Entonces, este gobierno va a terminar con la cantidad de muertos que tuvo el Frente Amplio en el gobierno pasado. Bueno, dejen de tirarse con la cantidad de muertos, con los números arriba de la mesa. Hagan algo, siéntense a hacer algo. Bueno, en este gobierno hubo un cambio en la seguridad cuando asumió Martinelli, que pudo haber cometido muchos errores, hacer algunos tweets que ahora sacaron, pidiendo la renuncia de Bonomi. Ocho veces le hicieron, ocho veces interpelaron a Bonomi como Ministro. Ocho veces, o sea, es un caso único. Pero bueno, intentó hacer algo Martinelli, llamar a la academia. Llamaron a la academia, la academia estaba separada de la realidad. Le llamó a la academia, estudien, vamos a ver qué es lo que hacemos. Se llamó a una reunión a todos los partidos para que dejaran sus propuestas. El Frente Amplio presentó una cantidad de propuestas, fueron aceptadas una cantidad, pero después el Frente Amplio no las votó. Y no entendemos por qué. La gente no entiende por qué. Porque, ¿cómo le tomaron? Creo que presentó 14, 15 propuestas. 15 propuestas, en realidad. 15 propuestas y le aceptaron 7. 7. O sea, deberían ser buenas las propuestas que estaban presentando. Fueron aceptadas por el gobierno. Bueno, entonces, yo creo que hasta que no haya una mirada global, sin preconceptos, sin politiquería barata, vamos a ir camino a Ecuador. Ahora, tomando eso que dice Antonio, ¿hay un escenario? Porque mirándolo desde afuera, a uno le cuesta creer que se puedan sentar y pensar a políticas a largo plazo. Ayer estuvo acá Juan Faropa, uno de los asesores de seguridad de Orsi, y me dijo claramente, el que dice que tiene la solución a corto plazo, miente. En realidad hay que sentarse y hay que pensar a largo plazo, gane quien gane, ¿no? Hoy está instalado eso, ¿está presente? Sí, yo creo que además hay algo que le ha hecho muy mal a la política de seguridad, porque bueno, yo decía, esto es parte de un fenómeno regional que venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no? Lo que es cierto que hay algunas medidas concretas que se han tomado en este gobierno que han impactado duramente en complejizar aún más la situación de la seguridad. Y que tienen que ver con la falta de planificación en la política y de diseño, esto lo podemos ver en todas las áreas del Estado. Y son tres ministros, con tres cabezas diferentes vinieron, ¿no? Bueno, y además también con este cambio de paradigma, vuelvo a decir, basado yo creo más en los costos que en la evidencia, que lo que hacen es retirar, digamos, al Estado del territorio, ¿no? Entonces, esta es una discusión que no ha tenido solo este gobierno, de cómo resolver a través de la implementación de diferentes políticas sociales la situación de la seguridad en los barrios. Ahora, es cierto que es muy difícil discutir o tratar de construir políticas de largo plazo cuando, de verdad yo lo digo y lo digo de forma muy crítica, no hay una mirada de largo plazo por parte de este gobierno. Y lo vemos permanentemente, lo vimos rendición a cuenta, a rendición de cuenta. Tenemos un problema enorme, por ejemplo, con el suicidio policial. La tasa de suicidio policial triplica la general, se viene denunciando. ¿Qué hizo el gobierno? Y bueno, le recorta la licencia médica, las licencias extendidas en general tienen que ver con situaciones de diagnóstico psiquiátrico. Y esto le pega fuertemente al personal policial. Se le recorta, por ejemplo, el tiempo en el STIP, que es este seguro especial que tienen casi que de suerte de jubilación anticipada. Entonces, de verdad no vemos que haya una planificación a largo plazo de lo que es la política de seguridad. Me quedan dos minutos porque creo que Martín haga la última. Le pido a los dos poder decir. Martín para preguntar y Betiana para responder. A ver. No, básicamente coincido mucho con la mirada que decía Antonio a propósito de que la seguridad sea el mayor botín electoral. Uno ha escuchado, de hecho ayer hablábamos con Gandini, con una propuesta que apunta a los militares, que está un poco del lado Bukele de las propuestas que se han escuchado. Tampoco uno escucha propuestas concretas, ¿no? Porque me imagino que también es un tema difícil y multicausal a la hora de abordar. Sí, un reclamo sistemático. A mí me toca estar en la calle. De hecho, estuve en Barrio Maracanás algunos días. Y es el constante por ahí reclamo, y que es una mirada que por ahí está más cercana al frente amplio, del Estado dejar de estar presente en algunos otros aspectos que no tienen que ver estrictamente con la seguridad. O sea, no presencia de policías, de móviles, sino de políticas sociales. Y creo que es un lugar donde se pueden generar acuerdos a largo plazo, pero, insisto, sacándole el velo del botín electoral, que creo que es lo que pasa en estos momentos. Sí, es que en realidad el Frente Amplio tiene propuestas concretas. El programa del Frente Amplio tiene sus ejes programáticos, pero además tiene acciones prioritarias. Y nosotros, para seguridad y convivencia, apuntamos mucho más a lo que rodea justamente la convivencia que únicamente a la presencia policial en los territorios. Porque, en realidad, primero, tenemos que tener una política de pacificación en algunos territorios en Uruguay urgente, urgente. Pero también es cierto que el Estado tiene que llegar con otra presencia que es a través de Mides, a través de Inau, a través del INISA, cómo se rodean las trayectorias educativas. Y en ese sentido, ¿cuál sería el punto de partida del Frente Amplio en materia de seguridad en torno a esas políticas, por ejemplo? Bueno, nosotros planteamos repetir algo similar al Plan 7 Zonas, que es la articulación interinstitucional en el territorio, que es algo que este gobierno no hace. Es decir, los organismos parece que no se comunican entre sí ni siquiera para las acciones prioritarias. Pero, por ejemplo, hay que retomar programas como Jóvenes en Red, los programas de trabajo protegido, los programas con el egreso de la cárcel. Eso implica decisiones políticas, diseño de política y recursos, porque, en realidad, eso requiere inversión. Muchos recursos, claro. Sí, el programa del Frente Amplio, entre otras cosas, en materia de seguridad, habla, hablabas recién del tema de salud mental de los policías, lo menciona. Habla también de fortalecer distintos organismos para el tema de lavado de activos, el narcotráfico. Habla también de blindar la primera infancia, de poner el foco ahí. Hay un montón de aspectos. Tenemos una mirada muy transversal. Ahí está. Bueno, pero cuando hablemos de propuestas más adelante, es un año largo este electoral. Ahí vamos a seguir y vamos a encarar cada tema y cada eje y lo vamos a analizar. Betiana, te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya seguimos, además, la OEA aquí en la pantalla de TV Ciudad. Tramo final de la OEA aquí en Viva, en la pantalla de TV Ciudad. Sigo con Antonio y con Martín. Me quedo con algo que decían ustedes, el botín electoral, esto de la seguridad, las pocas propuestas. Qué lindo sería tener un intercambio, ¿no? Y pasa en algún momento que lo van a tener que hacer. Lo que pasa es que yo me imagino un intercambio y sería blanco y negro, así, tipo, tirarse... Vos hiciste esto y yo no. Claro, hice esto y yo no. Bueno, acá aburrido. Sin nada constructivo. No, pero una cosa que me quedé pensando por el tema sobre políticas de Estado. De alguna manera, hubo una política de Estado en el tema del narcotráfico, hubo una política de Estado acá en Uruguay hasta este gobierno. Bueno, es decir, pasaron desde el fin del gobierno de la calle Herrera. Después vino el gobierno de Valle, no, de Sanguinetti. Segundo de Sanguinetti. Segundo de Sanguinetti. Valle. Después vino Valle. Y después vino los gobiernos de izquierda. Y se mantuvo una línea de trabajo en el tema del narcotráfico, con retoques, obviamente, digo, porque... Pero se mantuvo una línea de trabajo que en este gobierno se cortó. Y bueno, y eso es un poco la muestra de lo que es la forma de destruir cosas. Y también la forma de, muchas veces, hasta de maquillar. Uno se hace un paralelismo como con el fútbol, con el técnico. Creo que vos hablabas de las interpelaciones, ¿no? De Bonomi en su momento. Y es el fusil que más cambia. Uno se lleva las estadísticas de cuál es el ministerio que más quema. Y sobre todo porque, bueno, uno, de alguna forma, articula y baja las tensiones, ¿no? Con los determinados cambios. Pero que no, definitiva, más allá de alguna postura. El otro día leía un tuit de Bianche haciendo referencia a que Martinelli es el ministro que te cae de sorpresa en las seccionales, que se pone a hablar con los policías, que cae algún procedimiento marcando, bueno, ese diferencial, pero que uno, a nivel de política dura o de cambio duro, no encuentra, más allá, insisto, del cambio de cara, ¿no? Claro, no. Y aparte, ¿qué significa eso? Estoy controlando. Lo que siente la policía es que el jefe, el ministro, me está controlando a muerte. Y capaz que lo que está pidiendo el policía es otra cosa. Yo qué sé. No me parece que eso sea un plus. Me parece que está bueno, pero no mucho más que eso. Es como una cosa común, saluda la bandera. Es como cuando decían, yo voy a ser el primer policía. Claro. No, vas a ser el presidente o vas a ser el ministro. El primer policía, no. Claro. Sí, porque aparte, muchas veces, por un lado está la policía, por otro lado está el poder político, y muchas veces ese tipo de acciones generan cierta, no sé si llamar desconfianza, pero no lo ven de buenos ojos muchas veces de los policiales. Es una medida antipática muchas veces en esos casos. Lo mismo que ponerse los uniformes. Ah, bueno, sí. El ministro se pone el uniforme de la Policía Nacional. Para ponerse a la altura, ¿no? Para ponerse a la altura. No, no es así. No es así. Yo soy el político y tú sos el ejecutivo. Bueno, fenómeno. Digo, no me parece mal. Antonio Martín, gracias. Gusto. ¿La seguimos en otro momento? Bueno. Nos vamos, ¿eh? Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao. 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 Chao.